Los cooperativos durante el fin de semana desbarataron una fiesta, un encuentro en la zona sur, Italia al 5.200. Una fiesta clandestina, como se le suele llamar, porque no están permitidas. Fue en Italia al 5.200, cuando llegó la policía, muchos lograron escaparse, pero de todas formas lograron detener a 60 personas. Muchos concurrentes a esta fiesta escaparon por los techos. Cuando la policía logró entrar a la vivienda, encontró una gran cantidad de vías alcohólicas, un parlante portátil, había un cartel inclusive promocionando la fiesta. Del total de los 60 detenidos, 31 eran menores de edad. La policía llegó por varios llamados al 911. El operativo comenzó cerca de las 2 de la madrugada. La Fiscalía COVID, a cargo del doctor Matías Ocaris, dispuso el arresto de todos, junto al dueño de la casa, y organizó su traslado a la seccional 15, que tiene jurisdicción en la zona. El propietario de la vivienda es además la persona que había organizado esta fiesta.